Esta noche te pruebo Y cada segundo, baby, contigo la paso a fuego Tú eres distinta pa' mí, las otras son nada más Dime, baby, si esta noche nos juntamos Hacemos que todo pare, mami Las horas van pasando y no entiendo por qué no está aquí Mami, los dos, ah, sola pa' mí, no hay dos Hay una que me enchuló y toda la noche yo Probándote a completar el ver Mami, los dos, ah, sola pa' mí, no hay dos Hay una que me enchuló y toda la noche yo Probándote a completar el verbo De nosotros, aportamos que se salen los monstruos Es seguro y salvaje pa' quitarle el traje Nena que me vuelve loco con ese encaje Sin maquillaje, algo natural Una escultura que yo me quiero llevar Por el paraíso pa' poder tenerte Como Adán y Eva, mami, con mucha suerte Para explorarte, luego con verte En este infierno me haces más fuerte Si tú supieras lo que me pasa Cuando me dices que vaya a tu casa Intenté con varias pero no encajan Así como tú, wow Es que tu sonrisa es tan fantástica Tanto que me llevo a otra galaxia Para convertir, mami, tengo la táctica En la cama tú eres una maniática Por eso dime, baby Si esta noche nos juntamos Y hacemos que esto suceda, mami Las horas van pasando Y no entiendo por qué no estás aquí Yeah J Danny Letra pa' tu corazón, baby Y esto es el Flow Music El que produce NB Me love you On that beat